En un lugar muy lejano Buenos y santos días La esperanza de la gente ¿Qué me trae por ahí? Espero que mucha alegría Se apagaba con la voz del correo Queridos viejos Aquí en Denver las cosas van más o menos De un momento a otro se dictará el fallo del divorcio A veces siento que vine a este país solo para sufrir Me gusta que la gente llore Tú no tienes la culpa de lo que les pasa Pero pues yo me siento mal Luego te acostumbras a llevar y traer malas noticias Y un día les llevas una buena Hasta que Emilio Cambió el rumbo de las cosas El trabajo lo tengo seguro Ya verán que todo sale bien Lulu volvió a la escuela y sacó muy buenas calificaciones El embarazo va muy bien No se preocupen Yo estoy bien contento Es para ti Es para ti Es para ti Tu imaginación es el lugar donde todo el mundo debe vivir Soy un mentiroso padre Y dije cosas a todos que no eran ciertas Si yo pudiera cambiar las penas por alegrías Por favor Sí Yo también mentiría Es solo la forma que ves el mundo Tú eres tan divertido Descubre como la inocencia Puede convertirse en magia En amor Y en las palabras que cambiaron El destino de todo un pueblo Te voy a escribir todos los días Cartas a Elena